En este día de hoy, el mismo señor nos ha convocado de una manera muy especial para solidarizarnos con esta noble causa, que es la tan anhelada construcción de esta carretera Matabeljobo Raleón. Precisamente hoy se cumple un año de la promesa del incumbente de dar el primer picazo para dicha construcción. Pero así son las cosas en nuestro querido país, lamentablemente. Nuestros hermanos de la parte alta necesitan con urgencia de esta importante vía de comunicación, al igual que Matabeljobo y demás comunidades aledañas. Por lo tanto, pedimos al señor en este momento que toque el corazón del señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo y de las autoridades provinciales para que se sensibilicen con esta noble causa e interpongan sus buenos oficios para que estas comunidades, integradas por hombres y mujeres trabajadores y honestos, puedan tener una vida más decorosa como la que Dios tiene para sus hijos e hijas. No a los pobres. Porque la cárcel está llena de pobres. Una gente que se robó, un salami que se robó una cosa para comer. Y Feli Bautista que se robó el país. Y Leonel que se robó el país. Y el otro vaina que se robó el país. Día Ruba que están robando el país y están sueltos en la calle. Entonces hay que ser cárcel para ellos también. Y después veo también que ustedes ponen la falta de atención de las autoridades correspondientes. Apuesto que el cítico de allá, de allá, se va a repostular otra vez. Amo que el caiguito es bueno, como dicen ustedes aquí. La construcción del subcentro de la universidad. Eso hay que pedirlo también. Bueno, por la construcción de la carretera ya lo tienen. Por el esclarecimiento de muchos crímenes sucedidos. Pero nunca matan a los de arriba, siempre son los chiquitos. Hay que comenzar a echarle cabeza también a hablar de arriba. Y estamos una pizza y yo soy cura, pero no importa. Y que terminen los apagones. ¿Y cuándo van a tener los apagones? Porque ellos les sacan ventaja al desorden, al tigeraje. Eso es imposible. Pero hay que pedirselo. Y que se aplique justicia para que termine la impugnidad. Ahora, el acuerdo es el acuerdo entre ellos. ¿Para qué? Para repartirse el país y hacer lo que ellos quieren. Mientras los de abajo, está jodidísimo. Jodidísimo. Y no puede ser. A la gente que esté al lado, denle un abrazo. Dígale, vamos a seguir esta lucha. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Dios, que nos quiere tanto, que envió a Jesús. Y Jesús vino a traer la justicia al mundo. Y no hay justicia en el mundo. Ojalá que venga otra vez, que esté con cada uno de ustedes. Y bajamos nuestra cabeza. Miren al suelo. ¿Cuántas veces nos han puesto a mirar para abajo? A mirar al suelo, ni que cruzadamente. Nos han robado la dignidad. Han matado las iniciativas de nuestra gente. Le han robado la tierra a los campesinos. Un grupito la compra, para hacer sus villas y esconderse. ¿Cuánta impugnidad? Pero hoy, así mirando hacia abajo, le decimos, digan conmigo, Padre Dios. Libéralos. Padre Dios. Pon en nuestras mentes nuevos pensamientos para poder tener una mejor vida. Amén. Levantamos nuestras cabezas y decimos, yo confieso que Dios todo para nosotros. Encontré el país al borde del precipicio. ¿Qué significa el borde del precipicio? Apunto de hundirse. Se encontró el país al borde del precipicio. Y al otro día dijo, es para adelante que vamos. ¿Qué significa aquí? Que el país se hundió hace muchos años. Y la gente lo que hace es que se ríe. Pero no me incidencia, déjeme quieto. ¿Qué es quieto, Padre? Te lo incidencia mucho. Un minuto. Por favor, vuelvo aquí. Entonces, hoy debiéramos estar trabajando, yo lo decía a cada uno, en su respectivo trabajo. Pero hemos tenido que venir aquí una vez más, óigame, a recordarles a las autoridades que no han sido capaces de cumplir con esta comunidad. ¿Con qué? Con cosas esenciales. ¿Qué es lo que están pidiendo? Una carretera. ¿Qué es lo que están pidiendo? Oye, que haya luz. ¿Qué es lo que están pidiendo? Que la cárcel se está cayendo. Óigame. ¿Qué es lo que están pidiendo? Justicia. ¿Qué es lo que están pidiendo? Un hospital que está cerrado, que está a punto de terminarse, y no son capaces. Los puentes que están cayendo. ¿Qué fue tu doña, que más? El hospital que vio estar lleno de gente, te lleno de cucarachas y de ratón. ¿Ustedes ven? Entonces, 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 las escuelas comenzadas, que no hay medicina. Óigame. ¿Es una cosa de otro mundo? No. Las cosas, óigame, justas. ¿Pero esto para qué? Para que todos y todas tengamos que una vida mucho más digna. Tampoco ha sido posible. Yo creo que esta lucha, como la que se hizo hace unos días, que estuvimos de acuerdo, y que estaremos de acuerdo para la otra, si hay que hacerla fuertemente. De manera, yo espero que podamos unir, unir nuestras voluntades, nuestras facultades, para sumarnos a estas organizaciones, y a estos propósitos sanos y de derechos, como lo expresan los pastores y el padre, y todo lo que han hablado en esta parte. Finalmente, lo que quiero es expresar mi solidaridad, mi decisión, porque he hecho lo que el ayuntamiento puede hacer. Yo le he trabajado tres veces a carretera, con lo que puede el ayuntamiento. El que está, el que venga, y quien sea. He hecho con rodillos, con ruedas, con volteos, tirar el material y pasar. Es lo que puede. El ayuntamiento no tiene la capacidad de afaltar eso, y lo sabe todo el mundo. Es una obra del gobierno, y estamos sumados a ella, en el proceso que ustedes dispongan. Muchas gracias, padre. Es un ejemplo que el país tiene que valorar. Cuidar, cuidar esta, esta locuencia, este poder, estas búsquedas, de las mejores soluciones para el país. Yo les felicito, les felicito, y a todos, en esta disposición. Muchas gracias. 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 Aplausos. 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 Gracias.